Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú no sabes Te veo mamita con la carita media rara Como si tienes ganas de actuar mala, jala, jala Una noche conmigo, no wanna know nothing And that I promise, baby, now show me something Here no evil, speak no evil, sing no evil Ven conmigo, que te doy el martillo De la cama pa'l piso, el sexo es el vicio I'm here to please you, but fall in love, I don't think so Yo soy el malo que te da el palo cuando no te tratan bien Es verdad, b*****o a la más que el tren Tú necesitas a alguien que te coja de atrás Deja el pelo, canta lo mal, otra Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí El cuerpo rosado, yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí El cuerpo rosado, yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale boca a la mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó La cama le toca a la mujer, ella me levantó, ella me levantó, ella me levantó, ella me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me rescató, me limpió mis heridas a tiempo. La cama le toca a la mujer, ella me levantó, 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 Aguantó, desquí, se pedó Sobe, pepá, deme, me sé, haz comédú Haz comédú, yeh, haz comédú Saogo, papi, saogo La gana está buscando que le funde el foco Saogo, papi, saogo Ella se loco así con limón la toco Saogo, papi, saogo Dale más shorty, activa tu story Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, mori, mori El flow maquilla, el rompe bocina Esa sopa de embolia, aquí más la cocina Pum, pum, pende saborito a la nena Yo sé que me suelto en la crema de abina Ella está aquí siempre en la crema de abina Sabes que con la cocina You are the king of art And I was just one of the sons So don't you ever go far There ain't no other lucky No other lover than me Sing, just don't be what you do Seguiré de los corazones En todas las relaciones Despenso mil emociones No tengo comparaciones Sé cómo tú te pones Tú no tienes limitaciones Viajando a las direcciones De sensaciones y pasiones Llámame rápido Les llego tranquilo Mami, solo tú y yo Formaba el vacío ¿Qué quieres? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mami, yo sé que tú no quieres me va a mi casa Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes Ella sale a vacilar Mi gata no puede hacer Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella abre la culpina, no discrimina, no se quede en mi país de marquesina Se acica a la tapa de China, no se da nunca en la zona de contigo Mírame, mírame, ojos tuos, mátame, que quiero sentirte, ya llegó tu gáncer Me siento tan solo, quiero devorarte, la noche es locura, ojos tuos, escrízame Pongo los puntos claros, tu maviate de estudio no me es más caro Fue a lo real que tus ojos le has puntado, a un soldado, como amores callejero y trabo Yankee, sigue esta escuela, te tengo vela, hay cien son en mi periñón del carro Yo te la apuesto que te vas y te jalo, este gato es trabo y es su imado Somebody daddy, nueve nami, la caramba en la de tu sugar daddy Yankee por ley Ven dámelo, ven dámelo, cabareito Ven dámelo, ven dámelo, trabuta al eco del cielo Ven dámelo, ven dámelo, no discrimine,la caramba en duece No me atrevo apoye, apague ponle fuego, pero no te vayas a quemar, no quiero pegarme, pero voy a ponerle al Loco por llevar que tú sigues con esa calma, ya que es un multimetral, más que rompa dieta con un ex pa. Dímelo, dímelo, ¿qué pajo? Ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Eh, ah, con esa dieta se revela. Parece que mi labial encendió conmigo perdido, así que ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Ven dámelo, ven dámelo. Estás jugando con fuego. Ven dámelo, ven dámelo. Me atreves, yo me atrevo. Vin dámelo, Vin dámelo. Estás jugando con fuego. Ven dámelo, VenGO. Así es como la şöyle. Lo meto aquí tuita. Oh I think they like you. Oh I think they like me when they hurt me on the Would. Oh they like you. ¡Suscríbete al canal!